...y es una falta de verdad, es un tiro libre directo a favor del equipo de Takahalbe. ¡Adelante! ¡Avícar Hernández! Gracias a vos, ¿qué te parece? Gracias a vos, ¿qué te parece? ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo 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 bien! ¡Golazo! 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 ¡Pero qué golazo! ¡Domingo Dolores pone 1-0! ¡A lo corrento Mateje! ¡Runto Mateje acaba de votar el primero! ¡Al minuto 4! ¡En este primer tiempo el marco de este 1-0! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Xuscríbete!